Cabrón, qué pasó, estoy borracho, igual que yo, pero cabrón, qué pasó, estoy borracho, igual que yo. D.J. Jordi Molina. D.J. Jordi Molina. D.J. Jordi Molina. Prendan el Philly, que se acabó la botella, ella mamiña que de ella, todo el mundo roleando y no se acabó el party, aunque llamen los guardias monten la querella, esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo, pónteme arriba pa' darte pa' abajo, te quiero ver como Cristo nos da, chingamos y después pa'l carajo, hey, tú caile pa' el espo, no somos na', pero te doy con to'. D.J. No nos sorprendió algo más que ustedes, si en el cuello me engancho las traviscó. D.J. Cabrón, qué pasó, estoy borracho, igual que yo, Jordi Molina. D.J. Cabrón, qué pasó, estoy borracho, igual que yo. D.J. Cabrón, qué pasó, estoy borracho, igual que yo. Te van a manifestar el dinero